a la grabación hola buenas a todos mis que dice molores hoy menos de siete estamos aquí esto es jedi fallen order o star wars jedi fallen order hace tiempo que no juego temas estudios y todo eso o sea los estudios en lo principal chavales no os dejéis engañar el dinero ni las cuerdas los estudios lo principal pero nada como estamos en pascua y tengo jueves santo el día de nuestro señor todopoderoso no iba a ser yo menos para llevar la contraria así que he decidido pues jugar un ratito no me acuerdo ni por dónde lo dejé la verdad no sé siquiera si tengo las opciones que susto me ha estado hijo de puta el mando empezó a vibrar no recuerdo siquiera si tengo las opciones de la cámara bien así que voy a mirarlo en un segundito porque yo empezaba así como que no es que era la cosa sin mirar nada así el filtro de ps4 lo tengo ok micrófono auxiliar no hay 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 por aquí no me acuerdo ni cómo se usaba la gracias no me acuerdo ni cómo se usaban las cosas no no hay no hay no hay no 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 y no 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 voy muy perdido eh hostia mate que tengo lo de la cosa del chat de lo ves la tengo como muy pequeña no sé por qué cuando esto Debería ser el enorme O sea, más grande que mi cabeza Ya está También os aviso Estoy haciendo pollo al horno Así que de vez en cuando iré al Me he puesto un timing Me he puesto un timing aquí, así que de vez en cuando iré a Iré a ver Cómo va, que no quiero que se me queme Atajo desbloqueado Yo no entiendo Qué tengo que hacer Aquí Vale, esto Vale, si le quito la corriente Esto funciona Vale, tenemos que lograr que funcionen los dos Intuyo Obviamente Esa puerta nos daba igual No decir nada Pedir ayuda Vale, ahora dónde está el otro Ahí está Soy el mejor Ingeniero eléctrico espacial Me vais a llamar a partir de ahora ¿Qué está pasando aquí? Descansamos No sé por qué Pero podemos descansar Ya está O sea, acaso nos matan o algo ¿No? Un tuyo A ver, es que es un músico que bastante impresion... ¿Tiras a coger el sable? A gris y cuatro brazos ¿Esto está bien? Ahora no sé siquiera si... Nada, sí, sí, sí Pues si me das ese sable te lo demuestro Vale Vale Pero bueno Pero bueno Que no me acuerdo de mis habilidades ¿Qué ves, tronco? A ver Qué táctica Justo es Bueno Pues ir averiguándola Supongo Vale Vale Lo marcábamos así Eso no me acordaba Está bien saberlo Pues hombre Me está enviando bichos Vas a tener que bajar Vas a tener que bajar Y hacerme frente tú Estoy ocupado contando créditos Sí, habla demasiado ¿Qué es esto? Hostia Este pavo Se ha ido Por todos los planetas Coño, no me acordaba yo Que voy a hacer eso Venga ya Dale con algo bien feo Más feo que la temporada De cría Mira cómo cambian las tornas El peligroso es el grande Pero claro Tengo que hacer frente al pequeño O sea A la araña Para conseguir La fuerza Así que lo suyo Sería Ya me das igual Matarte Cabrón Joder Escúchame Está por llegar Creo que conoces A los siguientes aspirantes Los vástagos de Haxion Van a por ti ¿Qué hay? No grabe No grabe Jabrón Ya está Don Chobbs De derrotado ¿Va a bajar o no? Ha pasado ¿Cómo que se aproxima? ¡Es la Mantis! ¡Vamos, fuego! ¡No hay escapatoria! ¡Os perseguiremos toda la galaxia! ¡Que tengo que hacerlo! Vámonos Nice ¡Hemos ganado Hemos ganado Es lo importante 15 minutos Vale Bueno, 13 Perdón ¿Qué hacíamos en ese asteroide? No me acuerdo Está como Le pega tirones El juego Porque es que No sé Parece que La Plane 4 Ni siquiera puede Ni siquiera pueda Llevarlo ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Que la traicionaste Por el Imperio ¿Es verdad? Dirá cualquier cosa Para sabotear la misión ¡Es verdad! Era mi aprendiz Antes del apurro ¿Por qué no lo dijiste? Tenemos un mensaje Encriptado De Kha'chik De Kha'chik ¿Eso no es el de Los bukis? ¿No? ¿De qué me suena El nombre de Mari? No me acuerdo Saw no puede morir aquí Saw es el que Sorpresa Spoiler Muere en En Star Wars El tío Juan algo La película Está que Todo el mundo Diciendo Es una mierda No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé qué Es un plan En tronco Que es como conseguir Los planos de la estrella De la muerte ¿Qué esperas? ¿Que no murieran? Se sabe O sea a ver Que no se spoil O sea si te has visto La primera película De Star Wars Cuando La primera no El episodio 3 Perdón La original La primera de todas Realmente es el episodio 3 Ahí se dice En plan de Hemos conseguido Los planos de la estrella De la muerte Pero no ha sobrevivido Nadie de los De la incursión Es en plan Ok Su sacrificio No será en vano Y eso es la película Lo siento Todos cometemos errores ¿No? Puede que tú no ¿Por qué no le das algo de cancha? No te digo que lo hagas por mí Pero vosotros sois lo mejor Que me ha pasado en la vida Antes lo único que me importaba Era tener una buena mano Y una buena racha Cosas de cartas Ya lo sé La vida no es eso Antes solo me preocupaba Por mí mismo Por el dinero Ahora es diferente Ah te preocupas por tu equipo No objetivo añadido ¿Qué has pensado? Vámonos de aquí Nos vamos aquí No hombre no Que yo quiero Claro chacho Tarful es el El payaso este peludo El jefe Wookie ¿No? ¿Qué juegos? No tengo No he parado de Hacer trabajo De exámenes y tal Y no he tenido tiempo Ni siquiera De limpiar el cuartos Tengo todo lleno de polvo No De bestias Darse de tortas Con movimientos hábiles Y fuerza brutas Sí Capitán Me preocupa ligeramente Tu entusiasmo Por algo tan 9 No 9-20 Vale O sea que tenía que mirar A ver Que minutos nos quedan En 9 minutos Pauso por el juego Voy a mirar el pollo Y ya está Voy a mirar el pollo No No estará O sea le he puesto media hora Kajik Es el planeta Que tantos problemas Nos dio A la hora de ¿Ves? O sea Que no cargan Ni las texturas Loco Si no hay nadie aquí Cuando nos fuimos Esto estaba lleno de Gente ¿No? Pues que te den por culo ¿Ve de uno? Vigila que al por nosotros Ah Te den por culo Los mato ahí Vale Llego aquí Abro esto Y puedo entrar por aquí Marira de las pecas ¿De qué me suena eso? Dale caña Mierda ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Ay, Jesucristo! ¡Susto malado! Lo quiero ver luego ¿Estamos en? Sí Tronco Madre mía, te estoy dando pa'l pelo, hija de puta Araña de mierda Joder Por sanizar es para darse No me interesa, es por sanizar una mierda ¿Cómo me agraba aquí? L2, L2, L2 A ver ¿Cómo llegaba yo allí? Aquello no lo puedo coger ¿Cómo coño podría coger eso? No, 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 no Es que claro, no se puede ir al contrario A no ser que algo haga que ese brazo suba Pasando No me interesa Eh, coño, si tengo que ir para allá Cago en Dios Cago en la puta Es por aquí, ¿no? Ah, no, que tengo que coger el lacer No sé si podré Desde allí, a lo mejor No lo sé, puedo intentarlo Tío, que me ha agarrado Tío, cógete, cógete Pero que te agarres Que no uses la fuerza Eh, vale Vamos a darle a esto Ah, y luego le encarga del ascensor En plan de, ¿qué le pasa al ascensor? Porque tiene tanta mierda suelta Y tú en plan de Tengo que ir hasta allí ¿Cómo coño llego yo hasta allí? Ah, eso es un ascensor bajo Y luego tiro por ahí Está bajando, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Vale Me salto al ascensor este Que estará ¿Qué es? ¿Es esto? Ya podrían tener un botoncito Más grande en los ascensores Tronco Que Que te pierdes A ver No, es por aquí Eso parece Supongo Sí, vamos A ver Supongo que será por aquí No No ¿Por qué? No ¿No? Sí Aunque otros no pueden decir lo mismo ¿Te dio mi bien a las coordenadas del encuentro? Sí Voy para allá Bien Estamos llegando Pero no podemos quedarnos mucho El imperio nos busca Iré lo más rápido que pueda suelta ácido esto o algo ah no que solo es una un puto caracol con cabeza de cabra a ver no te alejes bd parecen rápidos parecen rápidos pues Mikal meditamos meditamos tenemos algún punto que bueno casi ya verás que fácil el final no si a ver muy difícil no es la verdad o sea y más esto o sea yo el juego yo lo dije o sea yo quiero jugar para entretenerme y ya está serlo me quiere completar la cabeza o sea yo quiero tener el poder del Jedi yo quiero sentirme un todopoderoso lanzamiento torbellino no me interesa o si no no sé si me interesa dos puntos de habilidad no tengo dos puntos de habilidad tirón con agarre al mantener el tirón Karpu de atraer a la mayoría de los enemigos tiempo 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 ostia presión es muy avanzado si 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 voy muy avanzado voy a voy a ver el horno voy a ver el horno vuelvo enseguida porque tengo pimienta aquí en la mesa no es porque soy cocinero creo vuelvo enseguida falla y Gracias. Buah, a eso aún le queda Le queda bastante Eh, Bri, ¿qué te iba a decir? El otro, ayer, ¿no? Ayer fue cuando salió El mapa de Among Us ¿Qué? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? Podríamos jugar Uy, eso me mola un montón Descansamos ¿Es por aquí? Ojo Ojo Ojo, no es mala, ¿eh? Voy a probarlo otra vez Quiero verlo otra vez Vale Pero no descanses ¡No descanses! Me mola Me mola Me mola Y lo puedo hasta lanzar, ¿no? Eso me pasa por impaciente Tengo dos jeresa, ¿verdad? No, probable Ah, por culo No, 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 no Mantéreos firmes, soldados ¿Podéis darle? Apuntad y disparad ¿Cómo hace eso? Debería retroceder Ya Me gusta el poder de la fuerza ahora Ahora soy poderoso La fuerza es fuerte en mí ¡Hostia! Un desafío digno Demasiado fácil No tan rápido Esfuérzate más Dame un combate Pero bueno Por favor Por culero ha sido este, ¿tú? ¡Ale! ¡Piratea, compañero! ¡Piratea! Guau, puedo lanzar la cabra Toma por culo Quiero probarlo Que se cargue la cabra No me interesa Ya no lo está Hablaremos de ello cuando vengas Vaya Nos está dando pa'l pelo, ¿eh? Tío, ¿qué le da la fuerza? ¿Cuál es? ¿Este? A ver Ah, vale Me he equivocado ¡Piratea la cabra! Venga, por favor ¡Cávate la cabra! ¡Pisado! ¿Cuál era? Espérate ¿Qué le he dado? Eso es trampa Trampísima Trampísima O sea, no me jodas Uy, por un momento pensaba Voy a saquearlos Cuando sorpresa No puedes Joder Sí, sí, sí Me toquen los huevos Estoy calentito Calentito A ver ¿Qué va a caer Esta hora? Hogar Wuggy Amigo Pobrecitos Pobrecitos Yo por aquí no venía ¿Yo venía por aquí? ¿Qué coño? Por aquí no es, ¿no? ¿Por dónde es? Uy, que me he equivocado Me pincan los ojos un huevo Ah, es aquí debajo ¿Y cómo llego yo? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Pero yo pues es Bronco Que esto está más jondido Que vamos No me acuerdo Cómo hacía Para nadar rápido Así que Pues no lo he hecho ¿Cuánto tiempo? 22 Sí, sí Descansamos A ver Vamos a ver También os digo Voy a hacer episodios cortitos De Una horita o así Porque No sé si lo sabéis Pero En Levillagame Funcionamos así En plan de Necesitamos vídeos Para el canal de YouTube Así que cuanto más tengamos Mejor Primero No, poncho Ha tenido el guardián Uh ¿Esto es el poncho? A la mierda de ponchos me lleva Bronco Atuendo Sí A ver Si es el Si es el atuendo Aún me gusta más Pero Un poncho Es por aquí A ver Vale Por aquí Parece que no puedo hacer Ah, no Sí que puedo Claro Porque ahora BB8 puede tirar hacia arriba Mmm Filio de puta Yo no me acordaba Me escanea esto Ah, es verdad Que no No me llamo Estúpido Coño No sé Qué objetivo En vuestra vida Es O sea Servir para explotar O sea Imagínate No puede ser que eso Es una planta carnívora ¿Verdad? Algo huele a ¿Qué es? A ver Es una planta carnívora Gracias Gracias Pero Qué asco de planeta O sea No me jodas Tronco Largo Coño Una mierda Hay lugar para vivir Solo podemos Sobrevivir Yéndonos De Kashi No abandonaré A los Wukis Me llevaré A quien quiera Quedarse a luchar Entonces Los dejaremos Atrás Soldados En marcha Venga Hay que encontrar A Starful ¿Dónde va este? No se veía Ojalá esto no asuste a gris No pienso plantar Una planta carnívora En la nave O sea No O sí No lo sé Depende La ponéis de alfombra La va saltando Y cuando venga enemigos En plan de Madre mía Por Dios O sea Que Ángel No vea esto Para ninguna partida De rol Joder O sea Me daría Todo el pánico Vivir en un planeta Así En este lugar Hay algo Sagrado para ellos Sí El puto bosque Porque como no Lo puedo tratar De bien Vamos Mierda Las plantas Coño Ya No se Me hace Me hace Tanta gracia A ese cabrón Lo voy a empujar Sí, sí Un momento Ay Que está vivo No No, no está vivo Vamos a romper La sabía yo Que me cago En la puta Mira esto Lo que digas Que no da todo el miedo O sea Es que A correr Como una perra Sí Sí, claro Mete ya Pesado Esta no es Mari No O sí No lo sé Vamos O sea Es que esto es chungo O sea Retiraos Todos Os cubrimos Y que me suena Cuello de botella Habías visto Un sitio así A todo el mal rollo A todo el mal rollo Sal del agua No vaya a ser que haya algo más grande A descansar Que lo necesitamos No hemos usado No usamos las pócimas Bueno, sí A ver Las pócimas Usamos las pócimas Porque no las usamos Pero deberíamos Y más aquí Porque parece que Aquí vas a pillar un huevo 15 minutos A luego Estoy pulsando todos los botones Me voy a enfrentar primero a esta Y luego a aquella Sí, sí, sí Ven, ven, ven Ay, la telaraña Es verdad Ven aquí Hija puta Cabrona Esto no sé lo que es Cuño Me va a pegar ¿Es ese? ¡Es él! El 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 pavo Sí, el pavo Al que tenemos que buscar El El patriarca De los Wookie Por decirlo de una manera El jefazo Por aquí ¿Por aquí qué hay? ¡Uh! Estos árboles Siento la fuerza Por todo este lugar No te jode No va a estar vivo Esto ni nada El puto milagro Ahí se supone Que estará Tarful ¿Ese es Tarful? Pues me esperaba En grande Lo conseguiste Este es el jefe Tarful Tengo una misión Lo entiendo Estaba buscando Un artefacto Encontrarlo Podría salvar A los Jedi El árbol del origen O sea Sí El árbol más grande De todo el planeta Seguro ¿Qué respirador? Buena ¿Qué haréis ahora? Lo único que podemos Lucha Luchando ¡Ah! ¡Venga, va! ¡Pídate! Sí, despídete Venga ¡Hasta luego! Eh Yo qué sé Por qué no tengo que ir Vale, o sea Tengo que ir por ahí Por cojones ¿Dónde está la...? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? Tiene que ser por aquí Paz y justicia 2 Vale No me gustan los niveles Acuáticos O sea ¿Lo has visto? ¿O sí o yo? ¿He visto algo moverse? Por eso no me gustan los niveles acuáticos Porque No puedes O sea Porque no es tu puto medio A no ser que sea un juego de Aquaman Y... Toco Pues sí Es tu puto medio Duralio Duralio Yo no sé dónde estoy A ver A ver Hijo de puta O sea O sea que los puedo matar así de golpe No mala Ojo Gasto menos fuerza Pero mola lanzarlos a tomar por culo Vale Vale a ver Es por aquí Ni Tarful Pudo contenerlos eternamente No pararán hasta aniquilar a todos No te quedes atrás Me estoy Cagando de una manera No lo podéis ni imaginar Ocho minutos Corre perro Corre A no ser que seas imbécil No me gusta jugar con las plantas Esas cosas me dan mal rollo No te jode Viniendo de ti Eso es fuerte No le va a dar más rollo Las putas plantas que se estiran Encima Te comen Va a volver Ya sabía yo que Tenía que volver ¿Verdad? Volver a ver No lo puedo parar No lo puedo parar Al agua pato Como coño Llego yo He detectado la posición del general Vale Por aquí abajo no habrá nada No No lo sé Supongo que no Hay veces que me hablo yo solo O sea me pregunto yo solo Y me respondo yo solo No soy imbécil Ahí dentro había algo No 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 ¿Puedo subir ahí? No No puedo subir ahí Bueno A correr como una mala puta Si me tiro hasta abajo No Hasta abajo es por donde hemos venido Quizá tenga que Sí Pero no sé yo O sea Hasta aquí también han llegado Los cabrones estos Los hijos del imperio Pues joder con los hijos de puta Si que están bien entrenados Para luego morir Por cualquier mierda Porque no me jodan O sea Traje protector Traje protector El imperio Mi cojones Yo que sé Tronco O sea No pienses en eso La cosa es que Es ir vivos Ya está Se está yendo a la puta Los FPS Y no entiendo Por qué Voy a mirar A ver si hay algo Fierta Claro No puedo cerrar Ni el gato Ni el OBS Sorpresa O sea Funciono con eso No sé Ahora en un rato Volveremos a Abrir directo Empujón absoluto Un empujón poderoso Que permite Acal lanzar Grupos de enemigos Por los aires Y derribar Objetivos 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 Tres puntos de habilidad Los habilidades No me interesa eso Los puntos de habilidad Aumenta el máximo De mi dolor De fuerza legal Uh Ahora soy un Jedi Como Dios manda Nos han muerto Pesado Pesadilla de tío O sea Ojo Los negros Eso no puedo No puedo Contra ellos Así como así Voy a ver si puedo Reiniciar El directo Parece que va bien Ahora Supongo que si Eso es malo Ay este es el pavo Malo ¿Qué es esto? ¿Es una rata jugando A ser Jedi? Le dice al gran inquisidor Que no cometerías La estupidez De volver por aquí Especialmente Después de haber Aplastado la resistencia Me encanta Equivocarme ¿Por qué no bajas? Grítale en plan De baja Si tiene un huevo Baja Hija de puta Pero un poco Que te pasa Hay otro vacío aquí ¿No? Ahora las plantas ¿Qué coño van a entender ¿Verdad? ¿Eh? ¿Para arriba? ¿Para abajo? No, no ¿Sí? Esto se ha convertido En Super Mario Eso es falso Mentira Hijos de puta Sí que aquí no tengo Que tocar nada Aquí sí Ya me estupo Para lo poco Que quedaba Estoy concentrado Estoy concentrado Que Me está pitando Me está pitando Me está pitando Me está pitando El horno Vuelvo enseguida Vamos a Gracias. Gracias. Esta toda la mañana, lleva toda la mañana en la puerta o sea, es en plan de, ¿qué te pasa? O sea, sabes perfectamente que padre y madre... pero bueno. Pero sabes perfectamente que padre y madre no, no vuelve hasta tarde. La novena Debería llamar Pensándolo mejor Ella escucha sus transmisiones Ahí ¿Por ahí no? Sí Aquí dentro no puedes correr Ah, sí que puedes correr más Qué bien, coño, qué bien Te digo yo, joder Si tienes tanto rato ahí a A Kroll Me cago la No, Kroll como era Kroll era así, ¿no? Nadar a Kroll Y abraza Abraza es así A Kroll es así Que yo llevo Que yo he ido muchos años En la cacier Va por la espalda La tenía doblada Era un puro de fracción Lo que no sé es porque Dejé de ir por pereza No por otra cosa Pero debería volver O sea, la natación es un deporte Muy, muy, muy completo Hace pierna Hace brazo Hace espalda Hace de todo con natación Pero claro Si sabes qué tienes que hacer Si no, eres un puto mierda Que solo está nadando Te ha corralado, eh, puta Te ha corralado Estás caga de miedo Estás caga de miedo Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Ahora estoy yo, ahora estoy yo cago Le ven por culo a esa Ahora es que ¿Cómo te defiendes de eso? ¿Cómo te defiendes de eso? Hostia, 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 hostia No sé si explota O lo revienta o algo Debería llenarme El medidor de fuerza al máximo Porque lo necesito ¿Qué hago? Voy por ahí o voy por ahí A ver Me gusta más saltar Ahora toma por culo Ojo puta Me la he tramado Esa milla de bichos Tronco También te digo El pedazo de bicho ese Era un dragón Llamémosle dragón Eso lo voy a tener que matar Porque me cago la puta Durante generaciones Los buquis peregrinaban A lo más alto El árbol Los guiaba Vamos que eran unos putos Saltarios El árbol En plan El árbol más grande De Kashyyyk Y todo el mundo Vamos a escalarlo Vamos a escalarlo Y luego seguro Con pavo Que se estaba quedando sin oxígeno Diría He visto a Dios Y todo el mundo De repente Ah, pues sí, sí, sí Que en el árbol Dios te concede La sabiduría No sé qué, no sé cuánto Que lo más probable Es que un montón De mitos Y cosas así Haya sido Por drogas fuertes Por drogas fuertes O falta de oxígeno Que es totalmente Comprensible O sea No coño Llego yo ahí arriba ¿Y tienen que suba ahí arriba? ¿Cómo coño Que subo yo ahí arriba? ¿Con el tasto este? No Tiene que haber otra forma Que le he pedido consejo Al bebé Vale Es saltar por aquí Es llegar ahí arriba Y es llegar ahí Pero ¿Cómo? ¿Cómo coño? ¿Eso qué es? Ah, no Es una piedra Que se está iluminando Con la espada láser No es que brille ¿Cómo coño Llego yo ahí arriba Tronco? Tengo que guardar La espada Que no hay nadie Sí, claro Yo os he pecado Dios Tengo que llegar Allá arriba ¿Cómo coño Llego yo ahí arriba? Me ahogo Ya ni me acordaba Quizá hay un camino Por ahí arriba El cual no hemos visto Una mierda Una mierda Quizá si salto ahí Y voy hacia allá No No puede ser Tronco Ah, que me he quedado Que me he quedado Atascado en el primer nivel Que te ha hecho Venga Tira Que no le veo A ver Se me ocurre mirar Un poco por aquí abajo Pero Vaya No te paso Por no mirar Oye, ¿le he dado yo? Soy imbécil Lo he puesto Pero no le he dado a estar Bueno, no pasan Unos minutos más Estará Llevamos una horita Voy a cortar este episodio Así que Como digo siempre Chao